Para el representante del Centro de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana, César Ruiz Díaz, la aprobación del Senado del Millonario Crédito, de más de 200 millones de dólares para la instalación del Metrobús Eléctrico en nuestro país, se da en un momento político que no corresponde. Cualquier analista profesional o técnico que haga un proyecto de esta envergadura debe de tener en cuenta los tiempos de implementación con los tiempos políticos que estamos atravesando. Esos tiempos deben de estar en equilibrio y en armonía. Y si hacemos hoy un análisis, esos tiempos están desequilibrados. Un parlamento que se va, un gobierno que se va, un gobierno que viene que no sabemos si están de acuerdo con este tipo de proyectos porque seguramente no lo han analizado, si conviene eléctrico, si conviene a combustión, etc. Un sinnúmero de cosas que se tienen que analizar porque estamos hablando de un megaproyecto. El representante de los transportistas se ratificó en que hasta ahora no tienen conocimiento sobre el proyecto a pesar de existir un acuerdo firmado con las autoridades del gobierno. El 13 de marzo del 2013, un acuerdo que firmamos con el ministro Salim Busarkis, él decía o firmaba por lo menos en ese documento de que el sector empresarial nacional estaría vinculado a este proyecto. Hasta hoy no hemos recibido invitación para participar del mismo. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC TV.